La sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación celebró que el Congreso Local aprobó la ley educativa para el Estado, situación que beneficiaría a los niños y jóvenes. Así lo manifestó el secretario general de esta gremial, Joaquín Echeverría Lara. Bueno, como sección 59 saludamos de manera muy respetuosa esta decisión que tomaron los diputados locales y que bueno, tuvieron que hacerlo debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les estableció un límite, ¿no? Y qué bueno que no llegaron al límite y yo creo que los beneficiados de esta decisión de los diputados locales oaxaqueños son los niños y jóvenes porque con esto ellos van a empezar a recibir y van a tener que estar siendo atendidos tal como son atendidos y tal como trabajan los niños de toda la República Mexicana. Me refiero con todo lo que contiene a favor de ellos la reforma educativa. Otros beneficios que tendrán son la posibilidad de acceder a los recursos para la infraestructura educativa. También dijo que los profesores saldrán beneficiados. Van a ser beneficiados los padres de familia a través de los diferentes programas que contiene la reforma educativa por citar lo que es escuela de tiempo completo, lo que es la escuela de excelencia, pero de igual manera la infraestructura educativa se va a ver beneficiada sin dejar de lado que también los maestros vamos a pasar a obtener beneficios. Entonces como sección 59 del CENTE la saludamos y hacemos votos porque todo esto que ya fue legislado se traslade al terreno de los hechos y abarque a todas las escuelas del Estado. Echeverría Lara comentó que previo a la aprobación de la reforma educativa se han estado reuniendo con personal directivo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con quienes lograron generar acuerdos y compromisos. Otro beneficio de la reforma es que todos los profesores agremiados a la sección 59 van a ser regularizados, situación que les permitirá cobrar su salario en tiempo y forma. El acuerdo que se estableció con ellos que en este ciclo escolar que ya está a punto de finalizar todos los documentos de los niños van a ser entregados en tiempo y forma al igual que todas las demás escuelas sin diferencia alguna. La otra situación es que se van a normalizar ahí laboralmente hablando todos los maestros que estamos agremiados en la sección 59 y que por situaciones diversas no hemos estado regularizados. Entonces hoy todos vamos a ser regularizados. ¿Qué significa ser regularizados como maestros? Trabajar en la escuela ahí de acuerdo a nuestra plaza, haciendo la función que determina también nuestra plaza. Entonces entramos también en ese proceso y con eso pues vamos a dejar de tener problemas ahí de salario como son las retenciones que se quedan como parte del recuerdo. Y la otra parte es de que los módulos que cubren los requisitos que establece la norma. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.